A cuatro meses de la desaparición misteriosa de los predios del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico de la Ceiba del sindicalista y empleado del CURLA Donatilo Jiménez, hoy su hermana Jackie Jiménez aseveró que la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Una Julieta Castellano está buscando la manera de distraer el caso para que no se sepa la verdad. Pero desde que se cambió la fiscal, de una forma sorpresiva, cambiaron la fiscal a la abogada Yanori que es de Tegucigalpa, no me quiere contestar ninguna llamada, no me quiere dar ninguna información. ATIC se ha retirado de aquí de la ceiba, la rectora Julieta Castellanos está manipulando este caso de la desaparición del sindicalista Donatilo Jiménez allá en Tegucigalpa, está utilizando todo su poder, todo su dinero, todas sus influencias para aplastarnos, pero Dios es maravilloso, hoy me tiene de pie aquí pidiendo una entrevista con el abogado Chinchilla, ya mandé una nota a ver si me puede recibir, me dijo que espere, yo voy a estar aquí a la espera de poderme entrevistar con él. Sin embargo, hace dos semanas el cuerpo de una persona en estado de descomposición fue encontrado en el municipio de San Esteban, departamento de Olancho, el cual luego de la autopsia por medicina forense se descartó que fuera de Donatilo Jiménez. Para ese caso del señor Donatilo, designamos a fiscales determinados de Tegucigalpa para que trabajen el caso, continúan en ese trabajo y les acompaña la Agencia Técnica de Investigación Criminal. ¿Y cómo encontraron en Olancho? ¿Cómo van las investigaciones? No, no, según informes preliminares no correspondía al de la persona del señor Donatilo. Ya que aseguró que su hermano había recibido supuestas amenazas a muerte por autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAB. Donatilo me abrazó y me dijo, Jackie, estoy preocupado. Yo con Dalí y Manuel Antunes me tienen amenazado. Dicen que si no me callo y no dejo de joder, tienen órdenes de Julieta Castellanos, de la rectora, para mandarme a apelar y callarme. Así es que si a mí algo me pasa, no te vayas a callar, no tengas miedo. Dios te va a dar fuerza. Jackie, ¿qué le va a exigir al fiscal general OCDE en ese momento? Que se haga justicia, que no porque sea Julieta Castellanos la que está atrás de este caso de desaparición de Donatilo Jiménez, se vaya a tapar la imagen falsa de ella. Que no porque somos humildes no se nos vaya a escuchar. Para Telenoticias les informó José Guillén en cámaras, Marcos Mendoza. ¡Gracias! ¡Gracias!